Como dice Justin, cuando Elber en su mismo techo le pegaba cuerno a Ashley, con Katie, ella pudo decir, basta ya, cuando una de sus mejores amigas se acercó a ella a decirle, Elber me está acosando, la melisa, la melisa, la melisa se le pegaba a ella y le enseñó una foto del pack de Elber, del dorito que tiene Elber, y le dijo, también te acosé, entonces ese era otro momento de ella empoderarse y decir, basta ya, ¿verdad? Ella debió empoderarse y decir, basta ya, cuando pasaba cualquier problema de cualquier persona con Elber, que esa persona había que darle para afuera, porque Elber era el matatán de ahí, ¿verdad? Sin importar el trabajo que esa persona hiciera, ahí ella debió pararse y empoderarse y decir, basta ya. Disculpa, lo que pasa es que me gusta, este basta ya, pero tampoco le importó a ella, la mala noche que pasó la Ashley con Elber, detrás de cámara, porque nadie ve eso, las depresiones, las ansiedades, la niña casi muriéndose, por el niño, el niño pegándole cuerno, y la basta ya, nunca salió a decir, basta ya. Ya, aquellos son tal para cual. No, mi amor. Y la Ashley sufriendo una esquina, no le hacía caso a todo el mundo, tú ves, tú sabes que le hacían broma a Ashley, pero para que ella quede como mal, en los videos, pero la vida real, Ashley, tú sabes por qué yo más siempre me he inclinado hacia ella, porque a pesar de todo, yo siento que ella es más real que todas. Sí, realmente. O es más real que todas. Sí, realmente. Sí, realmente.